Y allá, al ritmo de la mazmorra, vamos todos a gozar, vamos todos a gozar, vamos todos al trencito, vamos todos para allá, al ritmo de la mazmorra, que ya comienza, ya, a la mazmorra, a la mazmorra, a la mazmorra, hasta mañana, Ecuador. La noticia de Europa, éxitos y bendiciones. ¡Chao, buen polo! ¡Malificaciones, ADN, campeón nacional, novatos de natación, Asociación Deportiva Naval, campeones! Arriba, meleco, chao. Y suelta la cintura, moviendo ya el cuerpito, el ritmo de la mazmorra, es toda la locura. A la majorra, 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 a